¿Qué es la Asociación del Día del Padre? Lo sube al WhatsApp ese teléfono y directamente entra en el sorteo, no hay que hacer nada más. El sorteo es desde el día de hoy hasta el día 19 de marzo, hasta el sábado. Puedes subir los tickets la hora que quieras y cuando quieras. Y también queríamos informar el horario de esta semana, por ser el sábado festivo, día 19 de marzo, el día de San José. El mercado permanecerá abierto en su horario habitual, menos el jueves, que se abre una hora antes, de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Y el viernes, de 6 de la mañana a 8 y media de la tarde, con la jornada interrumpida, no se cierra a mediodía ni nada. Y el sábado cerrado, día 19 cerrado. Y el mercadillo, el viernes, por la mañana, de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Y el clave, el viernes, por la mañana a 1 de la tarde. Gracias.